La Estatua de Cristóbal Colón La Estatua de Cristóbal Colón Solís asegura que, La Estatua de Cristóbal Colón reescribe un capítulo manchado de la historia que carga de falso romanticismo la expansión de los imperios europeos, y las explotaciones de los recursos naturales y de los seres humanos, es un acto de justicia restauradora que honra, y abraza el espíritu resistente de los habitantes originales de nuestro condado. Eliminan falsa narrativa por otro lado Micho Farrell, el concejal de la ciudad ve la eliminación como, un paso natural en los avances para eliminar la falsa narrativa de que Colón descubrió América. Además, el mismo Colón fue responsable de atrocidades, y sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado. Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte, declaró el miembro de la nación oyendo de indios americanos.